Vivir sin ella es irse a cada instante, es caer, es levantarse y por ella comenzar Esto no es normal, es querer volar a donde ella está Esto no es normal, es querer volar a donde ella está La noche sin ella es un trago amargo, es mirar el calendario, es llorar, amigos, es llorar Es como tener las manos llenas de ella, de su risa en sus caderas y saber que ella ya está Es como sentarse a deshojar estrellas, bajo una luna nueva, a través del ventanal Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo, que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante, es caer, es levantarse y por ella comenzar Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir con mi soledad que ahoga Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Y se ve a su paz largas las horas, sin su presencia Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Llegar a mi casa solo, con esta tristeza tú estás Yo no sé lo que escribir sin ella, yo no sé lo que escribir Todo me recuerda a ella, esa canción de la rap, la foto sobre la mesa Yo no sé lo que escribir sin ella, yo no sé lo que escribir Me domina la tristeza, si no está ella ¡Suscríbete al canal!